¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola amigos! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video mío con Nami! ¡Hola Nami! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ya hay! ¡Estábamos viendo la tele! ¡Alguien está tomando la puerta Nami! ¡Ve a abrir! ¡Abre la puerta Nami! ¿Yo voy a abrir la puerta? ¡Sí! ¡Abre la puerta Nami! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola amigas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Nub! ¿Es de Nub? ¡Hola Nub! ¡Hola Nub! ¡Hola Nub! ¡Hola Nub! ¡Hola! ¡Hola Nub! ¡Vengo a informarte algo muy poderocho! ¡Recuerden bien esto! ¡Es que estoy castigado y me tengo que ir! ¡Vine! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Vine escondidas! ¡Amigas! ¿Qué pasó bebé Nub? ¿Qué pasó? Hay algo muy, muy poderocho que acabo de ver. Es que yo estaba ya en mi cancha y me asomé y vi a Luca y a su novia rondando por este lado. Así que investiguen un poco qué está pachando con eso. Es su misión de hoy. Creo que son novios, amigos. ¿Qué pasó? ¡No estuvimos en mi cancha y no estoy de nuevo en mi cancha! ¡Sí! 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 ¡Aquí está bien! ¡Sí! 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 ¡Yo me voy porque si no... no salgo en un mes amigas! ¡Adiós! No puede ser, nanny Son novios Mira, ven Vamos a la computadora Mira, los novios Son dos personas Un hombre y una mujer Que se dan besos Y tienen citas ¿Eso hacen los novios? Sí, tienen citas Y se dan besos Guácala Guácala, ¿verdad? No puede ser ¿Quién se da besos? Guácala ¡Qué loca tiene novia! Hay que buscar un teléfono ¿Dónde está nuestro teléfono? No lo sé No lo sé Así no les podemos tomar foto No tenemos teléfono, nanny No, no tenemos teléfono Ven, hay que llevarnos esto Para que nos den un autógrafo Buen día, Scooby ¿Y qué es un autógrafo? Nos van a firmar nuestra Nuestro papel Nos van a poner su nombre Oh, y a mí me ponen dibujos Hable bien, hable bien Bueno, ¿autografiar mis dibujitos? Sí ¡Vamos, nanny, ven! Hay que ver si los vemos Vamos, vamos A ver, con cuidado, nanny Que no nos vean No se vayan a espantar Bebecita o bebecita Ya dejaron su bebé like Cada bebé like que dejen Es un diamante más para mí ¡Luca! Estas pizas están muy ricas Vamos a llevarlas allá Ayúdame, por favor Yo te ayudo a quitar estas Yo te ayudo Sí, por favor ¡Las pizzas! Míralos, ahí están Sí, ya los vi Encuentro esto misterioso Muy misterioso Vamos a ver como que vamos por pizzas No hay que... No digas que los conocemos Vamos, vamos Eh, hola, buenas tardes Queremos unas pizzas Eh, la verdad No, no sabemos quién vende aquí Nunca me trajo aquí ¿Quién vende? No lo sé, pero pues Nosotros ya nos servimos, ¿verdad? Sí Si quieren les podemos compartir una Aquí está, es que agarramos todo Qué buena onda Ay, ustedes son novios Qué rica Eh, no, aún no Pero yo sí quiero que Lucas sea mi novio Ay, no están teniendo una cita Lo traje aquí porque no sé cómo conquistar a un hombre ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya sé! ¡Vengan! ¡Vengan y hay que llevarlos al lugar de citas! ¡Vengan, vengan! ¡Aquí está el lugar de citas! Este es un lugar para citas, para novios Oh, es perfecto ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas de este lugar? Me gusta esta cita, esta es bastante elegante Me gusta Siéntate, por favor Pero, ¿podrías limpiarme un poco la mesa? Porque traigo las pizzas Ustedes sabían que en la cita serán besos ¡Y se va a quedar un beso! ¿Qué? Esto se va a poner feo ¡Y cómo es que no! Somos amigos No son novios Ven, vengan, chicas Tengamos una conversación de amigas ¡Ahí está venido, Lucas! Con cuidado ¿Qué pasó? Tienen que ayudarme, por favor Es que... A mí me gusta mucho Y quiero... Quiero conquistar su corazón Pero no sé cómo Y por eso Dice que tuviera una cita conmigo Quiero darle un beso Aunque sea del cachete ¡Guácala! Le quiere dar un beso, nanny ¡Guácala! No Yo no lo hago Es que... Es que... Cuando ustedes sean más grandes Van a conocer lo que es el amor Bueno, no puedes ir a comer con Lucas Y hablen de las cosas que les gustan Ok ¡Adiós! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Si quieren algún tipo de futuro ¡Échenmelo, por favor! Hola, Lucas Tomamos Hola Sí, ya tengo mucha hambre Ven, nanny Hay que ver por atrás Corre, nanny Ven Hay que verlos Vamos a espiarlos Ven, nanny Míralos Ahí están Se ven ¡Qué rico! Se ven Deliciosas las pizzas ¿Cuál es tu favorita? Ah Mi favorita es Yo creo que la de Peperoni es la más rica que existe También me encanta la de Peperoni es mi favorita Uy Sabía que podríamos tener algún tipo de conexión así Desde que te ayudé a ganar la besta Desde ahí Dije ¡Wow! Él es mi chico ¿Qué cosas estás diciendo? Nada Que está muy rica la pizza Ah Sí, sí, sí Te sirve un pedacito A ver Pásame un cachito Es que ya la cabeza Déjala chito Ahí te la paso Te la paso Toma A ver Se hervida A ver La acomodo Listo Está muy rica Oye ¿Y tienes novia? No Yo no tengo novia ¿Y debajo del mar Hay chicas guapas? Hay sirenas que quieren conmigo Pero yo les digo que no Oh Muy bien Muy bien Oye ¿Y tienes bien la garganta? Como que a veces Siento que se te corta un poco Sospechoso ¿No les parece? A ver Déjame Cómo está pizza Ven, ven, ven Hay que ir a pedirles el autógrafo Corre Nami Corre Vamos, vamos, vamos Vamos Qué rica pizza Qué rica pizza Ay ¿Nos pueden dar un autógrafo? En nuestros dibujos Por favor Claro Sin problemas Sin problemas A ver Listo Listo A ver ¿Me puedes tomar el paquete? Por favor ¿Para quién es el autógrafo? Para Nami Bebé Nami Ok Para bebé Nami Listo A ver Yo Para mis mejores amigas Bebé Nami Acentamente Camila Gracias, gracias A ver Si ya pueden ser novios Y tener su cita Gracias Y darse besitos Eh Sí ¿Y ya somos novios, Luca? No Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón No puede ser Ya le hiciste llorar, Luca Pero ella es mi mejor amiga Se fue llorando, Luca No Qué maloso eres No, no llores Si ya podemos ser novios Eres que quiero No entiendo Creo que somos muy chicos Eso es verdad Eso es verdad Creo que Las mujeres Las niñas Sentimos Sentimientos antes Y aún Tú Ni siquiera sabes Lavarte la cola What ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Pues Pues Soy un pez No necesito Lavar la cola Se dijo Que se tiene que Lavar la cola Que nadie sabe Lavar la cola Está muy olorosa Está muy olorosa Está muy serioso No Puedes que haciéndolo a los peces Vamos a la casa Nani Vamos a seguir comiendo como amigos Muy serioso Vámonos No 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 Te enseñó a decir esas cosas Vamos a la casa No lees Nani No tienes que repetir Todo lo que escuchas Nani Estás chiquita Vámonos a la casa Vete a tu cuarto Nani A tu cuarto Nani a tu cuarto Adiós Nani Tiempo